Mes de Mayo Flores a María Santísima Instrucción Al modo que acostumbran los devotos de María Santísima obsequiarla tres veces al día, esto es, a la mañana, al mediodía y a la tarde, y han escogido el sábado de cada semana para venerarla particularmente, así también ha parecido justo consagrarle uno de los meses del año. Y como en las ofrendas se debe presentar lo mejor, por esta causa se ha preferido entre los meses el más hermoso, que es Mayo, el cual con sus flores y amenidad, convida a formar una corona de actos de virtud a la Gran Reina del Cielo. Para que esta devoción se haga más variada y gustosa, y también más agradable a la Virgen, se practica de esta manera. En aquella habitación donde acostumbra la familia rezar el rosario y las demás devociones, o bien en alguna iglesia u oratorio, se expondrá una devota imagen de María, adornándola lo mejor que se pueda según las facultades de cada uno y con algunos candeleros y vasos de flores, particularmente de las del tiempo. Sería bien hacerlo en la sala o gabinete del estudio, labor, diversión o tertulia, para santificar así aquel lugar y arreglar las acciones como hechas a vista de la Purísima Virgen. La tarde o noche antes del primer día de Mayo, reunida la familia delante del referido altar iluminado, se reza devotamente el rosario o al menos la letanía, y se pueden añadir algunas otras oraciones según el uso o devoción de la familia. Pero no por aumentar devociones se disminuye al fervor rezándolas deprisa, o al contrario cansando a la familia, especialmente si hay niños o personas ocupadas. Concluidas estas oraciones, se saca por suerte la flor espiritual que ha de ofrecer cada uno como ejercicio particular de todo el mes. Para esto, se hacen varios billetes o cédulas con las diferentes flores espirituales que puedes ver en la descripción de este video. Y cada cual saca por suerte una, guardándola para observarla todos los días del mes. Después, se toma de la misma manera otra flor de las que pondremos en la segunda lista. Esta lista también la encontrarás en la descripción del video, que servirá solo para el día siguiente. Y luego se lee la consideración señalada para el primero de mayo, con el ejemplo, obsequio y jaculatoria. Lo que se ha dicho de esta primera noche debe entenderse de todas las demás, excepto el sacar la flor espiritual de cada día. Pero en todos ellos se ha de procurar con esmero cumplir lo que contiene la de aquel día, y también la de todo el mes, considerando para sí solo los puntos de la meditación, y repitiendo entre día la jaculatoria señalada. Además de esto, cada semana, o al menos cada 15 días, conviene confesar y comulgar con particular devoción. Si se sale de casa, no se vuelva sin haber visitado alguna iglesia o altar dedicado a María Santísima. Al fin del mes se hace a la Virgen la oferta del corazón, tal como la haremos finalizada ya la devoción del mes de mayo. Práctica utilísima para el ejercicio de las flores espirituales en el mes de mayo No hay duda que la práctica más útil y el obsequio más agradable a la Virgen en este mes es el ejercicio devoto y fiel de las flores espirituales de las que hace un rato hablamos. A fin, pues, de que esta devoción pueda hacernos de mayor consuelo a la hora de la muerte, se pueden escribir en un papel con este título. Guirnalda de flores reunidas por mí Grandísimo pecador para ofrecerla a la Santísima Virgen a la hora de mi muerte Empezada el día primero de mayo del año Después se van escribiendo en el mismo papel los días del mes de esta manera Por la noche se examina si se ha hecho lo prometido en las dos flores espirituales sacadas por suerte, es decir, la de todo el mes y la de cada día. Y en caso que sí, se notará al lado del día mismo haciendo dos cruces Y si no dos ceros, con propósito de cumplir mejor el día siguiente Y si se ha hecho una y otra no, se pondrá una cruz y un cero de este modo Día primero, dos cruces, o bien dos ceros, o una cruz y un cero Juntando así de día en día nuevas flores, se hallará un buen ramillete a fin de mes El primer domingo de junio se han de presentar todas a la Virgen Santísima Considerándolas como regadas con la preciosísima sangre de su divino Hijo Y lo mismo a la hora de la muerte Esperando el premio de aquella Madre de Misericordia Oh Santita Sinigual, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual ¡Suscríbete al canal!